Hola, mi nombre es Aice Pulea, mi relato lo hace en la patente del vaso biodegradable hecho de celulosa de cáscara, de cacao, de café, porque me pareció muy interesante como esta patente puede ayudar a proteger el medio ambiente reduciendo la utilización de los plásticos y mejorando la vida marina o incluso terrestre. Bueno, en resumen, mi historia se basó en como una ciudad que caía en el caos de la abundancia de plásticos en todas partes y entonces un grupo de amigos quería como llegar a la solución de este problema y pues ahí llegaron como a la idea o al punto de crear este vaso biodegradable que mejoraba mucho la situación de la ciudad. Hubieron otros problemas que surgieron y se tienen una solución también, pero si quieren conocer esa solución, lean mi historia.